Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La sabiduría que acumula la alta sensibilidad política, social y cultural de nuestro Distrito de Invitados Vamos a compartir el uso de la palabra a nuestra alcaldesa, la señora Presidenta Municipal Licenciada Natalia Bernal Caleto, a propósito de esta reunión Muy buenas tardes a todos, bienvenido Licenciada Nacio Chávez Baraza Para nosotros, primero, me parece que en cualquier rincóncito del Estado de México Tener a un personaje distinguido como usted, pues la verdad es que hoy en Canancingo se vuelve a escribir historia Porque la visita de usted, hoy estoy plenamente segura y conocida Y por ahí andará nuestro cronista municipal Y los que les encanta hacer historia con Tenancingo De que el día de hoy nos visitó nuevamente un excelente gobernador del Estado de México Aquí en el Estado de México tenemos prueba de muchos gobernadores que le han puesto corazón al Estado Y pues mayor prueba de ello, pues es toda la participación que usted tuvo en aquel momento cuando fue gobernador Y además lo hizo aquí para Tenancingo con, le han tocado dos presidentes municipales Una mujer y una, ¿no? En ese entonces Y hoy, pues es muy grato que este grupo, encabezado por varias personalidades Con nuestro amigo Ángel Luz, que nos hace el favor de invitar Yo vengo de invitar Pero de invitar especial con todos, ¿no? Porque yo creo que todos son los invitados Ustedes son los invitados especiales Pero muy atribuente es el poderle dar la bienvenida también aquí a su municipio A su tierra, a su tenancingo Por supuesto que sabemos que fue una de las estancias más queridas de su señora madre Por muchas historias que cuentan también Pero la verdad es que me quedé grato Y tenerle aquí y además el poder compartir entre todos Estos comentarios que usted hizo Me parece que por supuesto que los tenemos que trabajar entre todos Y tenancingo tiene una ciudad, tiene unos personajes O tiene gente de lucha de todos los días Y me refiero a los campesinos A la Unión Tejidos A nuestros maestros A nuestras sociedades de padres de familia En una comunidad grande, mediana, pequeña En cada una de ellas Hay por lo menos más de 15 personas Quienes dirigen la orquesta en esa comunidad Hay fiscales, hay mayordomos, hay delegados, hay autoridades Hay auxiliares, hay sociedades de padres de familia Y esos núcleos son los que hacen activar a las comunidades Y por supuesto que la educación tendrá que ser prioridad No solo para los que serán candidatos a nivel nacional Esa tiene que ser una prioridad para todos los que estamos en los distintos niveles de trabajo Y en todos los ámbitos sociales Me parece que hoy nos ha enseñado una carrera muy grata Y nos ha hecho el que hoy nos llevemos un propósito, un objetivo Y una realidad en donde estemos cada uno de nosotros hoy Que es la educación Por supuesto que nos la llevamos de la era también Que hoy encabezamos o dirigimos un municipio Pero también comentarle que aquí en Terancingo Si no fuera Si no fuera con la incansable participación de la sociedad Y de la participación ciudadana No pudiéramos avanzar en muchas cosas Que cada uno ha puesto Y que hemos avanzado Así es que nos da muchísimo gusto que usted esté aquí Cobijando a este grupo G14 G14 Y pues ojalá y haya como estas Licenciado Muchas más Pues con la finalidad de que entre todos podamos también Participar y aportar de lo que le hace falta a nuestro municipio A nuestro estado Y por supuesto a nuestro esfuerzo en el país Bienvenido señor Es un alto honor tenerle aquí en Terancingo Muchas gracias Ventana al día en Terancingo Canal 9 Tu imagen Y Gracias por ver el video.